Un hecho que causó consternación en el pueblo nicaragüense fue el caso de femicidio donde José Samuel Arauz, en plena vía pública y a la luz del día, le arrebató la vida a una joven madre de 21 años, acción que ocasionó el repudio en toda una nación. Este hecho ocurrió en plena vía pública, en horas de la mañana, cuando tantas personas estaban transitando por el lugar, inclusive en un centro de salud, al frente de un centro de salud donde ocurrieron estos riesgos. Queremos erradicar ese machismo, ese patriarcal que tienen los hombres en nuestra sociedad y para ello se debe aceptar un precedente y tratar de evitar que en nuestra sociedad, en nuestro estado, siga ocurriendo este tipo de delitos como es el femicidio en contra de nuestras mujeres, de nuestra sociedad. Luego del debate de pena entre las partes, el juez del Distrito Penal de Audiencia, doctor Carlos Molina, dio su sentencia. El ensañamiento se ve reflejado, se ve reflejado en cuanto a la descripción del hecho que ha hecho el Ministerio Comunitario, con la cantidad de orificios que tiene el cuerpo de la víctima, demostrando con ello, con ello, hacia la mujer que también refleja, de esta manera, la misogínea. Al concurrir en estas circunstancias que agravan estos hechos, la ley establece de manera clara y meridiana que se aplicará la pena de prisión perpetua revisable. Por tal razón, sale al acusado José Samuel Araúl Brandón, se le impone la pena de prisión perpetua revisable por haber cometido el delito de femicidio en perjuicio de la víctima Jocelyn Vanessa Rodríguez Argueta. El próximo miércoles 2 de octubre, el juez de este Distrito Penal fundamentará y argumentará su decisión con mayor amplitud mediante la Audiencia Especial de Lectura de Sentencia, desde Ginoteca, Cristian Montenegro.